Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Comenzamos el programa del día de hoy con imágenes impactantes del acoso, y la represión que sufren los opositores cubanos, en esta ocasión con Berta Soler y Ángel Moya, cuyos opositores viven asediados por turbas de la seguridad del estado, que al mínimo movimiento llegan para llevarse los detenidos, lo interesante de esto, es que así llevan meses sin nadie en el pueblo donde viven sin muta, o le llama la atención este hecho ni lo denuncian, tal pareciera que a nadie le importa que repriman a estos ciudadanos, es deprimente, veamos el video. Luego de ver estas imágenes, le queremos enviar un mensaje a los represores al servicio de esa dictadura, ustedes no valen nada para el régimen, los están utilizando sin darles nada a cambio, a la mínima que ya no les sean útiles los van a desechar como a esta represora, que era de las que no solo participaba en estos actos represivos, también daba palo, y miren aquí como la dejararon abandonada con tres hijos y pasando tres varas de hambre, mira aquí como te lo cuenta. Bueno, aquí me encuentro en la casa de una mujer, la cual ahora ustedes van a tener la oportunidad de conocer, una madre en este momento ama de casa y una persona a la cual tal vez algunas personas no coincidan en lo mismo que yo, pero bueno, mi líder me ha enseñado que nosotros no le guardamos rencor a nadie, y mucho menos aquellas personas las cuales durante por un largo periodo de tiempo han estado cumpliendo órdenes, ahora ella se percata de que hay leyes injustas las cuales no se deben de cumplir, está siendo objeto de un maltrato, de un abuso en su centro de trabajo y hoy se encuentra aquí con nosotros para ponerlo en conocimiento del mundo por lo que ella está pasando. Dígame su nombre y dónde te trabajaba. Mi nombre es Daisy Sofía Suárez Cabrera, la funcionaria ideológica municipal de los DR aquí en el municipio de Santiago de Cuba, después de haber sido funcionaria del Consejo Popular Altamira por tres años, donde ahí fue que me subieron de cargo a funcionaria ideológica municipal. Propuesta para ser orientadora política en la provincia, según me dijeron para el mes de marzo, estaba propuesta para subir para la provincia como orientadora política. Déjame hacer una pregunta. Entonces decir, Altamira, usted atendía la zona de ahí, pero envuelta de calle 9 de la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Sí, por donde vive José Daniel Ferrer, acá en calle 9. ¿Y qué hacía usted ahí? Ah, bueno, ahí hacíamos acto de repudio contra la supuesta oposición que decían que era José Daniel con un grupo de compañeros que le llaman la Unpacu. Allí poníamos carteles. Yo fui una de las que puse Viva Cuba, pusimos otro que dice, este es Cuba, Patrio Muerte. También fui yo la que estuve ahí de frente a la pintura esa. Hicimos muchos actos, poníamos música patriótica y esa serie de cosas ahí. Cumplíamos con las orientaciones que nos mandaban a hacer los organismos superiores, que eran venir a hacer los actos, que venían a repartir pancartas y esa serie de cosas. Contra José Daniel Ferrer no tengo nada malo que decir porque por el momento él nunca se ha metido conmigo y ellos tienen su forma de pensar, su ideología y hay que respetársela. Le recordamos que cada vez que usted da like a nuestros videos, 10 cubanos más dentro de la isla pueden verlo. Represores, espero se identifiquen con esta represora y dejen de colaborar para ese régimen asesino, porque cualquiera de los finales son malos para ustedes, en caso de no ser abandonados por la dictadura, en la tercera edad te encontrarás comiendo de la basura, como hoy muchos ancianos lo hacen, después de haberles entregado su vida a la revolución, esto lo denunciamos en el programa cada día. Pero si aún no lo has visto mira aquí una señora, que en el día de ayer fue grabada comiendo de la basura. Tú, represor que me estás viendo, estás siendo cómplice de la hambruna y la deplorable situación que está viviendo el pueblo. Esta miseria extrema no es solo culpa del régimen, también es tu culpa y más tarde que temprano, se lo pagarás al pueblo cubano. Mira aquí como tienen perdiendo el tiempo a los cubanos durante horas y a veces hasta días, para comprar algo para llevar a sus mesas, en esta ocasión no fue ni por comida, fue por toallitas húmedas y paños desechables en Santiago de Cuba. Si te gusta nuestro programa y te sientes con la necesidad de pertenecer a una comunidad que sea activa en la lucha contra la dictadura, únete a nuestro canal y comparte con nosotros tus denuncias. Trabajamos 24-7 por lograr tumbar al régimen, mire ahora una familia que denuncia que el régimen cubano la tiene viviendo en una fosa, literalmente en la fosa, denunciaron la situación de una alcantarilla que queda justo enfrente de la casa hace más de dos años, pero lo que hacen los órganos es reírse de ellos. Cubanos deben entender que para ellos ustedes son basura, veamos la denuncia. Miren esto, díganme, yo creo que miran esto, miren esto, dos años vamos con el tema de las fosas, miren esto, miren esto, miren esto, esto es fosa, mierda, miren con todos los baños y más afuera, miren, son los cuartos en un lado, miren, que cosa es esto, caballero, hasta cuándo es esto, díganme, miren esto. Y para concluir el programa, mire aquí la denuncia de un anciano que tiene la bañera llena de gusanos. Yo soy Ricardo Mora Licea de la calle 26, número 27, el Guay, hace tres meses que reporté la zanja sanitaria y aquí en el baño hay gusanos, tengo escabiosis, estoy enfermo, he ido allí una pida hasta el gobierno y nadie viene aquí a solucionar esto, a ver, ¿hasta dónde vamos a llegar en este país? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Es gusano nada más, es gusano y lo que meten es mentira, lo que meten es mentira. Mira cómo vive el cubano, mira, como vive el cubano aquí, mira, así, mira, no me puedo ir bañando, tengo que bañarme en los cuartos, en los cuartos tengo que bañarme. Mira, mira, eso es gusano, mira, gusano, mira, eso, todo eso es gusano, mira, tres meses hace, todo eso es gusano, mira. Infocuba les invita a formar parte de la membresía del canal, los miembros de este canal deberán ser personas que deseen y tengan hambre por la información referente a Cuba. Tenemos destinado para usted una vez forme parte de nuestra familia acceso a videos exclusivos de la situación que viven los cubanos. Videos informativos de realidades cubanas que ha tergiversado la dictadura castrista durante la historia.